El día de hoy convertí a mi amigo en un perro de Minecraft Tiene cuatro corazones de vida, puede comer carne podrida, entre otras cosas más Otros dos de mis amigos tendrán que intentar cazarlo Y mi objetivo será defenderlo hasta que se acabe el tiempo límite de dos horas Este video fue absolutamente insano ¡No! ¡Ok, ok, 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 ok! Vale, no va atrás de mí, no va atrás de mí, no, no, no No, Dios ¡Yo lo voto, yo lo voto! Vale, no, 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 yo te tiro, yo te tiro No, 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 eso va a ser un 1 vs 1, Magma Vale, 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 no va, te tienes que caer, tío, te tienes que caer ¡Venga, por favor! ¡Qué ojo de este, tío! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Baja, baja, baja, baja! Hace rato que estoy abajo, estoy en la aldea Vale, 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 vale Voy a la aldea, voy a la aldea, voy a la aldea, voy a la aldea Ok, ok, estoy a media vida, a media vida Voy en dirección a la aldea ¡Maldita sea, qué mala aldea, tío! Aquí son pobres, está peor que mi país, tío Dios mío, esta aldea es una basura, te lo juro Vale, tú aguanta, tú aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanto, aguanto ¡No, no! ¡Ya vi al perro, ya vi al perro, ya vi al perro! ¡Traí un arma! ¡No! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡No, traí un arma, traí un arma el perro, traí un arma el perro! ¡Está armado! ¡Oh, Capitán Gato! ¡Oh, Capitán Perro! ¡Ay, no! ¡Dónde estás, tío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Creo que tiene una espada, creo que tiene una espada! ¡Acércate, acércate, capullito! ¡Ay, tira un hacha! ¡Tira un hacha! ¡Ven aquí, Cap! ¡Ven aquí, Cap! ¡Oh, no! ¡Ese es mi fin! ¡Ah, tú te enfrente, tú te enfrente! No solo yo traigo el perro, sino que también mi hacha ¡Vamos, Capitán! ¡Vuelve a la aldea! ¡Vuelve a la aldea! ¡Vuelve a la aldea! ¡Pero que no puedo! Vale, se está alejando de la aldea, es increíble Nos está poniendo más fácil Vale, en algún momento te tienes que quedar sin comida, Capitán ¡Guau, tío! ¡Es que no puedo ver su link tag! ¡Tío, no puedo avanzar por un bloque de uno! ¡Y este, tío, mide uno! ¡Está chiquito! ¡No, la pata madre! ¡No, no voy a... ¡No, se me está alejando! ¡Se me está alejando en el bosque! ¡Esa fue una jugada muy buena! ¡No, tío! ¡Está muy lejos ya! ¡Está lejos, está lejos! ¡Vale, no! ¡Ya estoy muy cerca! ¡Ya estoy muy cerca! ¡Ya le voy a dar un hechazo! ¡Te voy a vender la mollera! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo tengo cerca, lo tengo cerca, lo tengo cerca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tío, deja de correr! ¡Capitán perro, capullo, por favor! ¡Vale, Fallo, ven a la aldea porque como venga Novi y me mete un hechazo, me revienta la vida, te lo juro! ¡Está muy cerca, eh! ¡Está muy, muy, muy cerca, amigo! ¡Vale, creo que yo también, creo que yo también! ¡Oh, shit! ¡Me necesito ayuda ya, pero ya! ¡Voy con todo lo que tengo, voy con todo lo que tengo! ¡Vale, voy a tener que dejar al perro! ¡Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca! ¡Te vuelo, te vuelo! ¡Me cruzó un creeper, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Llega Novi y me hunde la vida, tío! Fallo, fallo, deberemos estar juntos ¡Te vuelo, te vuelo, te vuelo, te vuelo! ¡Vale, vale, estoy cerca, estoy cerca! ¡Sara la superficie! ¡Vale, están en una mina, ok! Consigo materiales entonces ¡Una cabra de... ¡Arde! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás, aquí estás, aquí estás! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Nice, nice, nice, nice! ¡Oh, maldita sea, tío, tan cerca! Fallo, ¿sabes qué estrategia se me acaba de ocurrir? Que si Nova consigue un perro y Capitán Perro se esconde un bloque abajo del perro, vamos a crear por la brújula que el perro de Nova es el perro de Cap ¿Cómo? ¡Ah, o sea, si... Necesito hierro, necesito hierro ¡No, vamos! Vale, va a ser un escudo, va a ser un escudo probablemente ¡Es que necesito hierro porque si no estoy en defenso! ¡Vale, ya, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr! Cap, ¿tú tienes comida, verdad? Eh, no ¡Vamos! ¡La robo todo! ¡Ah, no, sí, tengo, tengo siete... Vale, 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 vale Recuerda que puedes comer carne apoderida Necesitamos hierro, necesitamos hierro, esa es nuestra prioridad ahora Ya, pero vamos más lejos, no tan cerca Estamos literalmente acá, tres bloques Si nos alejamos mucho también vamos a perder tiempo corriendo Vale, tengo un cubo fallo Van a tener que venir, o sea, van a tardar una banda en venir Fallo, tenemos armadura, tenemos hierro, ¿quieres que vayamos para por ellos? No podemos conseguir comida mientras es de noche Me parece bien, vamos por ellos Vale, vamos a por ellos Mira, tú sígueme solo Yo ya he peleado contra los dos teniendo un escudo y sé que puedo, pero necesito un escudo Claro Espérate, mira, 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 vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Oh, ya vieron que viste No, eso no es, pero también Vale, vale, nice, 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 nice Ok, les dieron un lingote de hierro tal vez, para hacerse un escudo Vamos, 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 vamos Nice, 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 nice Eh, necesitamos, necesitamos, eh, esto Mira, compañeros ¿Me puedo parear? Oh, acá quería llegar Ok, mira Pero hay que bajar con una puerta Ah, vale, 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 ya sé Están en agüita Vale, fallo, yo no tengo mucha rueda Tú ya tenías un peto, tío, ¿para qué te hiciste algo más que no era un peto? Pues porque era de oro Vale Tío, pero... Vale, vámonos, vamos en dirección a la brújula Ok Tienes ganas Ok, ven, ven, ven Creo que sí, tengo la gama súper alta Bueno, que al menos tenemos la pista de que están bajo el agua Vale Voy a hacer esto, espera ¿Cuánto hierro quieres? Vale ¿Sabes qué? Voy por el cubo de lava No te veo Vale, yo ya estoy yendo de dirección Vamos en la misma dirección y nos vamos a encontrar No, pero estoy cerca porque escuché el sonido Llama adelante Ok Ya estoy Baja, ven, 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 necesitamos Necesitamos cubos de lava, necesitamos cosas Recuerda, necesitamos diamante para el plano auxiliana Vale, fallo, estoy en un bosque, eh Estoy en un bosque Veo una mesa de crafteo Vale, la brújula como que está bailando ya cerca, eh Como... Vale, ya está bailando, ya está bailando Ok, ok, estoy arriba de la mina Estoy arriba del hoyo Vale, escóndete, escóndete, escóndete Vale, fallo, te espero, te espero, te espero Pasé un pico de hierro, hace un pico de hierro Ok, diamantes ¿Diamantes? Vamos a tener que luchar, creo, eh Sí, vamos a tener que pelear ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo Ok, píllalo tú, voy a bajar ¿El diamante dónde está? Vale, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Ah, rápido, rápido, rápido Sí, sí, voy, 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 voy Vale, tú ten cuidado porque pueden matarte un hit fácil Vale, es una grande Es una grande, es una grande, es una grande Hay que ir en dirección a la brújula ¿Quieres ir en el horno? ¿Tallar van el horno? No Lo voy a cocinar ¿Lo quieres llevar? No, eh, vámonos, vámonos ¿Quieres pillar hierro de paso? Eh, dame comida, dame comida Vámonos por aquí, vámonos por aquí Eh, por favor Ya nos vieron, eh ¿En serio? ¿Los viste? Perdón voto, no quickly Estoy ahí, Noba, están ahí ¡Noba, vienen acá, vienen acá, vienen acá! Vale, veo algo black Ya los vi, ya los vi, ya los vi Están aquí, están aquí Abajo, 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 abajo ¡mmm, corre, 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 correlo! ¡OK, ok, 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 nosody Dado el demonio, ahí está acá Brianna, está aquí, sigue, sigue No, 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 sigo ¿Me sigues? No, no, no Eh, tenemos que irnos, da igual da igual vale vale vale, si peleamos, vamos a perder, nos estamos bien a reforzле vale pica vamos الخ Vale fallo te sigo Fallo te sigo Entra por aca Vale están shifteando Por favor fallo por favor Alla ya vi un hoyo Alla ya vi un hoyo Ya casi un poco mas Ya veo ya veo eh Vale ya estamos Vale nice 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 Vale ni de puta coño estoy viendo como baila la brujala en frente No puede ser Tienes una barca No no tengo Vale fallo yo creo que deberiamos de Ir en sentido contrario Hay que tener mucho cuidado aqui porque Hay que encontrar otro camino No me gusta esta zona No no creo que hayan estado justo en esta capa Pues los vi Voy a hacerme cosas para pelear Voy a volver por donde tu estabas Espera aqui hay agua Aquí 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 Ven 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 Estos son bloques puestos No han subido verdad Estan viniendo Estan viniendo Necesito pico de hierro Deben estar en Hay que subir por aca Dios fallo pero Pico de hierro Pico de hierro Pico de hierro Dios fallo pero por favor Fallo es que por donde tu picaste justo había un hoyo hacia abajo Habia justo un hoyo ¿Donde? ¿Tienes madera? Ah por aqui no era Por aqui no era Tengo toma Vale vale Dios no puede ser ya nos quedamos atorados aqui No no tengo mas Estamos en una cueva no tenemos Estamos en una cueva Si estamos en una cueva En una cueva Estamos en una cueva Vale ahora no se si creerme eso Diamante 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 Exacto oh verdad Ven 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 El pico el pico ven Ah el pico el pico Si 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 esto es una ventaja y una desventaja Dios mio tio Que hacemos fallo subimos a la superficie e intentamos buscar otra mina Necesito el pico Vale yo estoy aqui y Yo consigo hierro pero Verás mi armadura para subir Si te voy a Vale Vale Tu Tu baja Ahi tiene que haber muchas cosas Quiero bajar quiero bajar yo Ala Que bonito Esto lo necesitamos Ojo Mira hay estos hierros comprimidos fallo Tenemos que bajar y todo lo hacemos abajo Tiene que haber mucho diamante y abajo Tiene que haber mucho diamante y abajo Muy bien Para ti y para mi Si 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 Para los dos Oh Ah y estoy con el con el Ah Increible Dios mio Dios mio Bajo 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 Ya te di Mi bajo Vale Cuanto crees que necesitemos 20 o 25 Si yo creo 20 o 25 de que de obsidiana Estan hablando ¿Cuál plan quieres aplicar? Uf Obsidiana Ok plan obsidiana vale Vale si nos hemos despido Lo que más Los demás tiempo Con 20 o 25 estamos más que de sobra ¿Puedes poner el horno acá al costado? Vale Ah si el horno y el hierro verdad El plan tiene copyright Nosotros lo aplicamos primero Boom Boom Y boom Puse por ahí Vale Necesito este lo que viene siendo Bajo ¿Quieres ir al nether? Echar un vistazo Carbón tiene que haber ¡Ah no! No hay carbón aquí Deberíamos ir Ya estoy Ya estoy Ya estoy Estamos pensando en ir por lugar A ese lugar Si ese lugar Luego de salir de esa cueva Decidimos jugar un poco con nuestros enemigos Les hicimos creer que seguíamos en la cueva Para que así perdieran el tiempo intentando buscarnos Si nosotros pudiéramos escapar Tírate por ahí Tírate por ahí Tírate por ahí Vale Vale Nice Oh acá hay Acá hay Acá hay la va Creo que debería ser bueno empezar a ir hacia abajo No 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 por acá Porque deben estar en capas de bajas Ok Préstame pico ¿Tienes el pico de diamante? Eh si para que Ok solo tienen uno Cuidado cuidado Creeper Creeper Vale gracias Ok que bueno que me hicieron espada Uno solo tenia Bueno Se intento Un solo diamante Un solo que No pero no pongas el bloque ahí No pongas el bloque ahí Vale pero ya va Hazlo tú Hazlo tú entonces Te estoy diciendo que lo estoy haciendo yo Bueno ya No se va a alcanzar con la lava que esta acá Mira es el caso es el caso Solo tienes que tener fe No vas a perder mucho tiempo ahí Tienes que tener fe Tienes que tener fe Pero te estoy diciendo que lo voy a hacer yo Dios mio Para destruir a tu enemigo Tienes que destruir el ánimo de tu enemigo Pero ellos se lo están destruyendo solo amigo Shiftea 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 Cuidado eh ¿Qué esta pasando? Veo algo, veo algo Estarán mas arriba o mas abajo Hombre Si dicen que están abajo deben estar en una mina No lo sé Tampoco no ves nada Dios mio te acabas de pasar 30 minas de hierro Que no veo nada Estoy ciego Que parte de no tengo gama no entendiste 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 Literal Literal acabas de pisar el hierro No veo nada Que que eres que le suba Que le suba el brillo al monitor o algo Por cierto no se Yo les voy a avisar que quedan 53 minutos Exacto Te quedan 53 minutos para encontrarlo Ah tio Pero en que capa estan La madre Vale vete un poco mas inclinado hacia la derecha Y yo voy picando arriba y todo abajo Hacia la, esa es tu izquierda fallo Eh les decimos ya o No Todavia no Osea nos van a decir algo Bueno sabes que diles nomas Ok hemos corrido mas de 1000 bloques hace rato Y bueno estamos super lejos Si Va a estar muy complicado En serio Buena suerte No hay pedo No hay pedo Pa´arriba Pa´arriba No hay pedo Es en serio Es más mira estoy tan confianzudo que les voy a dar las coordenadas No lo hagan No lo hagan Estamos En 26 Cap con 64 Con menos 1100 Cap que cabas de 216 Esos no son No 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 creo que sean eso No creo que sean eso Cap porque que cabas de hacer No te fíes, no te fíes No van a llegar hasta acá, somos muy lejos A menos que estemos debajo de la cueva Todo ese tiempo y todo eso y así un eso Lo verán en el video de YouTube Con mi victoria de pica y mis mil dólares que me va a dar Mi gran amigo Nova Una chota, veo a la brújula bailar Estoy yendo en una dirección y veo a la brújula bailar No están en mil bloques Es que no van a llegar nunca, ¿sabes? No, no, están jodidos ya ¿Cuánto queda? Pero acuérdense que en el SMP yo soy capaz De recorrer tres mil bloques en cinco minutos Ahí está, no necesito más Vale Fallo, voy en su dirección No, esto es No, no es No, no es Ya está, salida Vale ¿Qué tan difícil puede ser encontrar? Yo no, yo no, yo voy a intentar ir en su dirección rápido Vamos bien, vamos bien ¿Qué encontraste? Vale, ven conmigo ¡Ya verán nomás que los encuentre! Tranquilo Fallo, no importa si nos encuentras No importa si nos encuentras No podrás Exacto Fallo, huele esa foto ¿Eso qué tenía que ver? Hot stop, no man Una caída con un montón de zombies No ¿Lo prendo? Préndelo, préndelo ¿Qué? Lo prende Ahí está Vamos, vamos, da igual, da igual Que no se inventar Al nether Al nether, por favor Es momento ¡Vamos! ¡No! Cuidado, mucho cuidado, por favor Cal, cal, cal Mucho cuidado, mucho cuidado Corre, corre, corre El nether es más fácil Fallo, pero la brújula se me fue la chota ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Lo sé, lo sé Vale, hay que tener ¡Oh, fuck! Mira, Malma, esta es la cosa En el nether las camas explotan Con que matemos a Nova Cap está muerto No, 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 tranquilo No es como pollo Es ser Tenemos todo, Cap, tenemos todo Ya, entonces, vamos Entonces, ¿qué hacemos acá? Sí, 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 es que te estoy diciendo Nos vamos, nos vamos Ah, vale Magma, salieron del nether Por algo la brújula no está loca Vamos, 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 vamos Dios, es que están en menos 1500 Y todavía fue en falta camino, tronco Por el mar, por el mar, por el mar ¿Por el mar? Vale, sí, 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 vale Sí, 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 tienes razón Oh, creo que ya sé dónde estaban Aquí hay una aldea Sigue, sigue, sigue Sigue, confía, confía, confía Les estoy diciendo Yo soy el que camina más rápido de aquí Hijos de su chingada, man ¿Qué tienes en las patas? Oh, de hecho Hay una cosa Capitán Gato Que tú no sabes de mí Y es que cada vez que yo quiera Cada vez que yo quiera Puedo viajar al nether What the fuck Ese es Nuestro portal Sí, eso te iba a decir Ese es nuestro portal No puede ser Acabamos de estar ahí hace un rato Tenemos que ir muy lejos, Cap Tenemos que ir muy lejos Ya, ya, pero Mira, ¿dónde están yendo? ¿Pero qué quieren hacer? Estoy viendo rastros de civilización Pero es que les juro que no los encuentro Veo una flecha que está enterrada Y digo Ok, por aquí tuvieron que haber pasado Toma, toma, ya tengo Es que, tío Veo, veo Veo flechas O sea, le dispararon esqueletos por aquí Pero no los veo a ellos No, no, no Lo veo, no veo, no veo Están acá, están acá ¿Están acá? Exacto Ya llegué Se llama velocidad Tiene velocidad, estamos jodidos Lo voy, estoy corriendo, estoy corriendo No, 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 no Estoy contra Nova, estoy contra Nova, tío Vale, lo veo Lo veo, lo veo Está haciendo parkour por los árboles Ya está, ya está, ya está No vas a poder, Magma No, la puta madre, la puta madre No vas a poder No, 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 no No es suficiente para mí Me voy a matar, tío Me voy a matar ¿Dónde estás, Magma? Me voy a matar, tío Me voy a matar, me voy a matar Tanta armadura que tienes Tanta arma que tienes Tampoco que te sirve No puede ser, tío Todavía me sigue Me voy a matar No, tío, está muy cerca Está muy cerca ¡Vamos! ¡No, tío, no puede ser! Lo perdí todo ¡Ay, diablos! ¡Ay, una bruja! ¡No, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Es mentira! ¡Es atrás mío! ¡Es atrás mío! Vamos, Fallo, vamos, Fallo Vamos, Fallo Ya fue, lo tengo atrás, lo tengo atrás No puedo más, ya no puedo más Ok, yo estoy muerto ¿Está muerto? ¡No! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Vamos, Fallo! ¡Tú puedes, Fallo! Voy a ser taurín, voy a ser taurín Ya fue, ya fue, ya fue Se teletransporta, amigo ¡Es un Enderman! ¡Se llama Lash, hijo de tu pinche mal! ¡Vamos, Fallo, mátalo! No, tú ven, tú ven hacia mí Ya pasé las nubes Por favor, mátalo, Fallo, mátalo Vale, juega a Fetworks Juega a Fetworks Debería poder hacer... No, Fallo, vamos, Fallo Mata al perro, mata al perro y ya está ¡Eso estoy intentando! ¡Cállate! Con la caca, eh Adiós Hola, Fallo Ya la quité Ya está yendo, Fallo, eh Y desde que baje... ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vale, igual, eh Ya me quedé sin fall Menos 800, menos 1800 Vale, Fallo, tú tienes el hierro, ¿no? Sí, tengo el hierro Si vienes acá, te ataqueo Hazme otra armadura, voy llegando allá Voy en... ¿No nos conviene ir a pelear contra él, aprovechando que está solo? No Tenemos que hacer... Espérate Ah, verdad Ok, entonces hay que ir... Ven, sígueme Vale, aquí diría yo, aquí diría yo Hay que ir más, hay que ir un poco más, un poco más ¿Más? ¿Seguro? Sí, 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 porque es que Fallo Siento que lo está bordeando Es que se tiene que reunir con Magma ¿Qué es eso? Guau, ok Pero se va a reunir cerca nuestro igual Yo diría que aquí, yo diría que aquí tenemos que salvar Ya, aquí, 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 aquí Vale, aquí, aquí, aquí Vamos Esto es el cubo de agua Tengo que hacer más Ok Ahí Ah, para allá ¿A dónde tengo que ir? Tampoco Ahí Menos 800, menos 300 Estoy por ahí Vale, yo estoy en menos 800, menos 700 Veo una torre gigante Está la mierda Está cerca, está cerca Eh, ve hacia la izquierda de esa torre Cap, necesito que vengas Ya, 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 ya Voy, 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 ya, ya Vale Vale, ¿sabes dónde están? ¿Tienes la... esta? Sí, sí Vale, tenemos una chance nomás, eh Damas y caballeros Les presento la primera parte Del plan obsidiana Si pones arena de almas bajo el agua Podrás crear una corriente que expulsa Todo hacia la superficie Si combinas esto con una perla de ender Conseguirás hacer que esta sea regresada Donde la persona que la lanzó Podrá ser teletransportada a ese lugar Simplemente cerrando una trampilla Caballeros Quedan 28 minutos Para que acabe el tiempo Solo 28 minutos mas por favor Por favor cab llevamos una hora y media Solo 28 minutos Hay lunas de portal acá Yo confío en ti Yo confío en esa En un tronquito No se lo se ¿Ves esa cascada de agua? Si exactamente Tenemos que seguir Corre Yo sigo la brújula No fallo Están alejando Están alejando a otra montaña Mira ahí hay rastro de madera ¿Te ves? No nos puede estar teniendo una emboscada No, no pero tu corre Si, si, si hay que tener cuidado con eso ¡Ay Dios! Dios, 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 Dios! Vale, igual Tú tienes la obsidiana Vale, acá estoy, acá estoy A la izquierda Vale, voy, 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 voy Yo te digo si los veo Yo te digo si los veo Vale, aquí están en una montaña de piedra Si nos da tiempo Vale, vas atrás de mí Fallo, ok Vale, están en la montaña de piedra Están en la montaña de piedra Están en la montaña de piedra Están en lo más alto de la montaña Vale, aquí quiero, ¿no? Te estoy en la montaña de piedra Sí, aquí De nieve Lo veo, lo veo, eh Los veo, los veo, los veo No importa, no importa Ponte Tú continúa, tú continúa Anda, tú continúa ¿Cómo que ponte? Confío en ti No voy a perder esto, amigo Esto va a ser tan heavy No lo voy a poder verlo A ver después en el video ¡Ay Dios! Es una atrapa explosiva otra vez Ten cuidado, nos están dirigiendo Sí, supongo que va a ser un emboscado o algo Estoy yendo según sus pasos Ok, fallo Vamos a necesitar tu pico de diamante, eh Así que cuidado Está llegando, eh No importa Ya, veo el name duck Está que sube Magma Está muy cerca Vale, ¿estás listo? Ahí abajo, tú, abajo, tú Uno versus uno Uno versus dos Uno versus cuatro No importa No importa No importa No importa que lo haga falta No importa que lo haga falta Ok, ok Ok, ya estoy Ya estoy Vale, lo mate Vale, ya está, ya está Muy bien, muy bien ¡Pico, pico, pico! ¡Eso es una idiota! ¡Vamos! Vale ¿Te muestro de la base, no? Ok, Magma, ve por el otro lado Es que yo no tengo pico Vale, tengo pico de ahí Qué pelotudo Está mirando, está mirando Está mirando Tiene una cama por aquí Tiene una cama por aquí Ten cuidado, ten cuidado Está mirando, está mirando Aunque venga Nova Aunque venga Nova Tengo miedo ¿Qué tal si hay un detonador aquí adentro? Está vacío Hay un detonador ahí adentro ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Nos acaba de hacer eso otra vez! ¿Por qué no vimos la brújula? ¡Somos pelotudos! ¡Ay, Dios! ¡Chingas a tu madre, Nova! ¡Nova, chingas a tu madre! ¡Comida! 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 ¡Ahora sí voy para allá, Nova! Creo que usará algo para dejarse con Ender Pearls y tal Un detonador, detectador, no sé Pero tiene comida Nova tenía comida ¡Era una Stasis! No sé cómo se llama No sé cómo se llama ¡Se llama Stasis! Pones un Ender Pearl con una trampilla Y cuando matamos a Nova ¡Ah, vale! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Estamos en como a mil Estamos muy lejos Estamos muy lejos ¿No puedes correr? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, no te detenco! Todas mis comidas son normales ¡Corre, ve por acá! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Oh, vale! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo! ¿Dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo Te digo las cortes Eh, menos 1100, menos 2300 Todo lo que necesitamos es correr Todo lo que necesitamos es correr Todo lo que necesitamos es correr Creo que se metió por acá Acabo de ver un perro corriendo de una forma muy rara Estaba haciendo parkour ese hueón ¿Está en una cueva? No sé, no sé, no sé Me metí yo a la cueva Pero no sé dónde está él Entra, 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 entra ¡Pásame el pico, pásame el pico! ¡Pásame el pico! ¡Lo tienes tú, tonto! ¡Yo me morí! ¡Vamos! Ok, eso les quita tiempo Eso les quita tiempo Ok, tengo un enderpearl de Nova Estamos yendo muy lento, eh No va a dar, no va a dar tiempo Tú crees, tú crees No importa, no importa, no importa ¡No puedo matar el puño, tío! ¡Pero estoy viendo el enderpearl! ¡Estoy viendo el... ¡Dios mío! Mira, Cap, 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 Cap ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Para y morir? ¿O seguir y vivir? ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Ok, ok, con pico de madera ¡Vamos! ¿Cómo pudieron avanzar tan rápido, tío? No me lo puedo creer No puede ser, tío No puede ser Huyeron como el perrito que es, tío No me lo puedo creer Vale, estoy aquí Hay una montaña En 1800, ajá ¿Tú estás hacia arriba o hacia abajo, fallo? Entonces voy hacia abajo ¿Y qué hacemos? Sigue corriendo Estoy seguro de que sigue corriendo Ya van varias veces que cambia drásticamente de dirección ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡Qué estrés, güey! Vale, fallo ¿Tú hiciste ese puente? Dime que no, por favor No Ok Tengo una idea Dios mío, fallo Es que, en serio ¿Cómo vas tan rápido? La puta madre No sé aquí dónde ¿Dónde empezamos el mundo? No, bro No ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sabe dónde están? ¿Están arriba de la montaña? ¡Quedan 14 minutos! ¡La puta madre! ¡No, mano! Cap, espere Sube ¿Este es tu plan? Sí, sube Vamos, suicidarse El plan maestro ¡Ahí está fallo! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No, va, no, va! Sigue subiendo, sigue subiendo ¿No tienes algo para atacarlo? Vale, los veo, los veo Sí, tengo una idea, tengo una idea Tú sube, tú sube No, fallo, fallo Tengo cuidado que te vayan a tirar Tengo cuidado que te vayan a tirar Ya sé que me van a tirar Pero tengo agua Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Solo un poco más Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede ser Está demasiado arriba Fallo, no tienes arco Vale, a ver si No, no sé Creo que no va Uy, ya sé que está nació Creo que no va a ser ¡Cab! ¡Salta! ¡Cab! ¡Salta! Tienen agua No van a morir ¡No! ¡Saltó! ¡Saltó Fallo! ¡Saltó Fallo! Ok ¡Corre! 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 ¿Hacia dónde? ¡Hacia dónde? ¡Hacia dónde? Eh... ¡Cab! ¡A ver a qué, papá! ¡Vas a tener que salir por tu cuenta! ¡No! ¡Salta! ¡Exacto! ¡Ahora sucede tú, naba! ¡Quedas tú! ¡Quedas tú, naba! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí ahora! ¡No! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡No! ¡Ven aquí, naba! ¡Ven aquí!